Hoy, uno de los programas más fuertes de Televisa, da mucho de qué hablar por las acciones que llevan a cabo los conductores y esta vez es momento de hablar sobre Andrea Legarreta y Jorge El Burro Van Ranking. Todo comenzó cuando los presentadores participaron en el segmento denominado Canta la Palabra, pero El Burro Van Ranking terminó expulsado del juego al supuestamente causar la ira de Andrea Legarreta. En el vídeo se logró apreciar que El Burro Van Ranking pasó frente a Natalia Tellez hizo la primera trampa al tomar la mano de la presentadora frente a Andrea Legarreta para apretar el botón y cantar una canción con la palabra como... Lo que ocasionó que Andrea Legarreta sacara la tarjeta roja en contra del Burro Van Ranking fue que el conductor comenzó a hacer ruidos obscenos con su boca como si se estuviera echando gases. Mientras todos reían por lo que hizo El Burro Van Ranking, Andrea Legarreta le pidió al presentador que se retirara y de paso señaló a Paul Stanley por secundarlo. El Burro Van Ranking explicó que la canción que intentó interpretar sí existe pero, ante la negativa de Andrea Legarreta, no le quedó más que pedir una disculpa pública por su actuar y el segmento continuó con toda normalidad. Es necesario aclarar que todo se trató de un juego, en el que Andrea Legarreta no se molestó con El Burro Van Ranking, solamente impuso orden en el concurso. El vídeo sobre la diversión en el programa hoy recabó más de 287 reproducciones, 38 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Fotografía, YouTube con información de hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. FIFOS 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 MAI baskire zar Chau.